Ha bajado un poco el sol, ha bajado un poco el sol Y bueno Vamos a ver que tal Pelota con la gente de Compu Dash, este es Gavilanes, pelota larga y este es buena Uy, solo Mercado, mercado, búsquelo a Mina, búsquelo a Mina Offside Oye, aquí va a destacar Pelota con la gente de Compu Dash, este es Gavilanes, pelota larga y este es buena Uy, solo Mercado, mercado, búsquelo a Mina, búsquelo a Mina Offside Oye, aquí va a destacar Va a llegar Salazar, llegó Salazar Solo El centro que va a cierre la pinza, maestro Mercado, vamos a ver, definición Uy, no, 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 Ruiz Vamos a ver Almigda El centro con Ruiz, cuidado, llega la primera Uy, solo Al arco Gol Gol De Transmon, llega la primera La larga con Molina, vamos a ver luego de esta señora, si lo contamos acá en la amateur league Uy El Manaba Express, llega la segunda, llega la segunda, llega la segunda Motato No Lo que se acaba de perder Motato es increíble Siga Ruiz Solo, solo, solo Solo Ruiz Aribex y Ruiz El centro que va, cuidado, 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 cuidado Parrales la mete en su propio arco Oiga Me gusta mucho Goro Está bien Mortal Kombat que es una Es increíble Cuidado Permítame Almeida Motato, 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 Motato Gol De Transmon Llega Motato Para marricar la segunda Pero también hay que decir algo Y es que no presiona Pues tampoco Motato, pelota larga Vamos a ver, llega la tercera Uy, solo Llega la tercera, llega la tercera, llega la tercera Gol, 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 gol Gol El coronel, 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 el coronel Gol De Transmon Nada que exirpa en el portero Espinosa Llega, coronel Hoy no ha sido la tarde de Compuigas Es muy pobre realmente Señoras y señores, su oportunidad Ruiz, 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 Ruiz La cuarta está Ruiz Coronel, 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 gol, 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 gol 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 Con el coronel Señoras y señores Termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Este 30 de octubre ha ganado el cuadro de Transmo Compuigas